yo creo que te pasa ronald que pero mírala o sea tengo un poquito de respeto yo estoy aquí sentada contigo y tú te le estás comiendo con la mirada pero es que mírala ella se le ve que se preocupa por ella mira entrena hace ejercicio mírala está bien peinadita en cambio tú mira cómo vienes vestida tú no te sabes ni arreglar tú no te preocupas por ti no 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 te me acerques mucho pero que te pasaron es que qué me pasa que te pasa a ti mírate cómo estás toda sucia mugrosa y que no te da vergüenza verte así claro que no me da vergüenza mi amor si sólo estoy aquí en la casa limpiando y ocupándome de todo y no me ha dado tiempo de arreglarme ni de arreglarte ni de bañarte ni nada no sé cómo no te da vergüenza verte así esa es la excusa que tú siempre usas que estás limpiando y que estás ocupado siempre bueno creo que llegó tu amigo voy a abrirle no 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 para dónde vas mira mejor vete al cuarto que no te vean pero sólo voy a abrirle la puerta yo lo hago yo sí tengo vergüenza ya te dije pero lo que hay pasa pasa a ver enciéndote ah y cuéntame ronald está listo para para la fiesta que esté listo pero pero yo saqué la ropa y la plancha está arriba de la cama pues ya voy a estar red y de verdad y dime quiere que incluya a tu mujer en la lista y es a mi mujer no 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 incluye a mi mujer pero porque no no pero mira como siempre anda toda mugrosa estoy cansado de eso ya hay un problema para esa fiesta van los jefes las esposas de los jefes muchísima gente importante sí como yo te entiendo pero voy a llevar esa mujer así tú estás claro de que hay que llevar un acompañante que tú vas a hacer y que tú crees que no tengo una tengo a la secretaria y a mi ley en serio claro ya lo invité me dio el medio la luz verde ya y todo creo que sí claro yo te felicito de realidad quién rechaza no 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 yo sé tú eres mejor pero mira se no está haciendo tal si lo mejor sería llegar para el trabajo vamos seguimos hablando ahora y ¡Ah! ¡Gracias! No, Brandon, yo te dije que no pongas a mi esposa Que no quiero pasar vergüenza por allá Sí, sí, no, no No la pongas ¿Sabes qué? Sí, mejor apúntala Que voy a ir con ella Mi amor, pero Si estás preciosa ¿Si te gusta cómo me veo? Claro que sí, tú ves Solo te faltaba era arreglarte un poquito Wow, pero qué bella estás Bueno, mi amor, si puedes buscarme mi cartera Que se me quedó en la cama Y nos vamos Claro que sí Está bien Josmer, ¿y qué es todo este desastre? Dime, cuéntame Y toda esta ropa regada en este cuarto Y este desorden que hay aquí Bueno, mi amor, esto es prácticamente lo que tú querías, ¿no? Me dijiste que yo estaba muy descuidada, que no me dedicaba tiempo, que no me arreglaba Y puesto a eso, hoy decidí arreglarme para ti Y no me dio tiempo de organizar la casa Ah, sí, claro Porque como duraste todo el día desde que te levantaste hasta ahora arreglándote No te dio tiempo Pues sí, es muy complicado Así como yo duraba el día entero limpiando la casa y no me daba tiempo para mí Así hoy no me dio tiempo para limpiar la casa y sí para mí Mira qué conveniente Tu anillo te lo puedes quedar Ya no me interesa Y gracias a ti me di cuenta lo que es el amor propio Y que no necesito un hombre como tú en mi vida O sea, no eres lo que yo merezco Y yo soy demasiado para ti ¿Y sabes algo? Mira, dile a Brandon Que ya no me interesa ir a tu fiestecita Y otra cosa, y no menos importante Le dices que me borre, obviamente, de su lista Y que anote a Yamilet porque probablemente ella sí quiere ir No, mi amor, ven, déjame Cállate Déjame explicarte Te quedas solo, así tienes que estar Mi amor Dios